Y más adelante, el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Y al regreso del corte, no se pierde el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. En esta tarde de martes, el termómetro registra una temperatura de 32 grados centígrados, sensación térmica de 39 grados. Mucho calor se está sintiendo en este momento en el sur de Tamaulipas y así se espera que se sigan registrando los valores de temperatura en el transcurso de esta semana. Humedad del 62%, punto de rocío 24 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se reporta del este en el resto a 14 kilómetros por hora y continuamos con presión atmosférica baja. 1,009 milibares se espera que en el transcurso de estas próximas horas siga bajando la presión atmosférica, así es que, tómenlo en cuenta. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Todavía se mantiene este frente frío número 48 de la temporada. El sistema frontal número 48 en el transcurso de estas próximas horas seguirá generando precipitaciones, incremento en la probabilidad de lluvia en la porción norte del estado de Tamaulipas, también hacia Nuevo León y comenzará a interactuar con un canal de baja presión que se encuentra extendido en la mayor parte de nuestro país. Este canal de baja presión, en conjunto con el aporte de humedad proveniente de ambos litorales, es el que está generando la presencia de lluvias. Incluso no se descarta también algunas granizadas hacia el centro y un poco más hacia el occidente de nuestro país en el transcurso de estas próximas horas. Así es que, tómenlo en cuenta. La ciudad de México, Puebla, Guadalajara, también se espera la presencia de lluvias a partir de esta tarde. Precipitaciones que pudiesen estarse registrando de carácter ligero a posiblemente fuerte. Mientras tanto, aquí en el puerto de Tampico, norte de Veracruz, vamos a seguir con mucho calor, como les comentaba, las sensaciones térmicas estarán superando 35 grados centígrados muy fácilmente desde muy temprano. Esperamos baja probabilidad de precipitación misma, que estará oscilando entre un 10 y un 20% en el transcurso de estos próximos días. Es importante que se protejan lo mayor posible de los rayos solares. Recuerden, vamos a tener mucho calor aquí en nuestra zona y se espera también que el ambiente se esté registrando bastante seco en el transcurso de esta semana. Mientras tanto, podemos apreciar claramente toda esta nubosidad que se genera tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico. Toda esta humedad comenzará a juntarse, estará ingresando a nuestro país y esto es lo que va a ocasionar que se incremente la probabilidad de precipitación hacia el sur y sureste de la República Mexicana a partir de este próximo jueves por la tarde-noche, posiblemente precipitaciones en toda esta zona de nuestro país. Un nuevo sistema frontal estará llegando en estos próximos días a la mesa norte de la República Mexicana. Este nuevo frente frío que se encuentra en la Unión Americana comenzará a bajar de una forma bastante rápida y estará reforzando la inestabilidad que ha dejado a su paso el sistema frontal número 48 de la temporada con la presencia de lluvias. Recuérdenlo ya por lo regular, estos sistemas frontales ya no vienen acompañados de descenso de temperaturas, solamente precipitaciones de carácter bastante fuerte las que se han estado registrando últimamente con el sistema frontal número 48. Por otra parte, se están desplazando ondas tropicales. Una nueva onda tropical estará viajando hacia el oeste, no estará ocasionando mayor problema en nuestro país, pero se los comento, recuerden, ya inició la temporada de huracanes en el Océano Pacífico este próximo 1 de junio, de inicio, en lo que respecta al Golfo de México, Atlántico y Mar Caribe. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, excelente tarde para todos ustedes, recuerden, podemos estar en contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez y un bajo, y por supuesto, agradezco el patrocinio de mi vestuario de Circus Boutique. Gracias. Por la segunda sección de pronóstico del tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde, en gran parte del estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, se reportan hasta el momento 28 grados centígrados, Ciudad Victoria con 31, Mante 35 grados, aquí en la zona sur de nuestro estado continuamos con 32 grados centígrados, sensación térmica de 39 grados, Reinos y Matamoros, 31 y 32 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días, probabilidad de precipitación que se mantiene en un 20% miércoles, jueves y viernes, condición de cielo parcialmente soleado, temperatura máxima para el día de mañana 30 grados, la mínima será de 25, este próximo jueves máxima de 31, incrementándose para este próximo viernes por la tarde hasta 33 grados, la mínima será de 27 grados centígrados, como lo pueden apreciar, vamos a tener temperaturas sumamente cálidas, recuerden las sensaciones térmicas que van a estar superando fácilmente y desde muy temprano 35 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, excelente tarde para todos ustedes, hasta luego.